¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Yo no los veo a ustedes, pero no sé, supongo que me ven a mí, ¿no? Nosotros estamos viendo perfectamente bien. Bueno, ok. Yo veo una pared, deben ser ustedes ahí atrás. Somos, somos. Sí, estamos acá, estamos. Todavía somos nosotros. Juanca, ¿cómo le estás pasando todos estos días? Bien, a ver, este... Yo me considero dentro de dos grupos. Uno dentro del grupo de riesgo, por la edad, tengo más de 60, pero también me considero dentro del grupo de los privilegiados que tenemos opciones y que vivo en un lugar más o menos cómodo. Tengo esta actividad, por ejemplo, que es comunicarme con la gente a través de los medios, de las redes. Tengo la música, escribo de vez en cuando y trabajo también en mi otra actividad, un poco a pesar de que tanto mi actividad como artista, como mi actividad como productor de eventos y todo eso está frenada totalmente, ¿no? Yo hago actividades todas relacionadas a la convocatoria masiva de gente, en mayor o menor medida, ¿no? Así que bueno, pero un privilegiado también porque, nada, por ejemplo, entre otras cosas, he descubierto, le he puesto más iniciativa y más tiempo a las redes, a grabar cosas con los músicos, con algunos amigos, con los rosarinos, y de subirlo a las redes. Estoy haciendo un micro de cocina en un canal que tengo en Instagram. Así que, bueno, nada, te repito, me considero un privilegiado, ¿no? Juan Carlos, de las cosas de la vida cotidiana más allá de tu trabajo, ¿qué es lo que más extrañas? No, a mí me gusta, me gusta, me gusta salir, me gusta salir. Me refiero a que yo no trabajo habitualmente desde mi casa, tengo un galpón y un taller y estábamos con mis hijos construyendo un estudio, y la verdad que eso lo extraño, extraño la cosa más manual de la construcción, yo no tengo acá donde vivo opciones de, no tengo un taller acá y ese tipo de cosas, eso lo extraño, eso lo extraño, me gustan los trabajos manuales y me gustaba el proyecto del estudio que estamos haciendo. Pero bueno, también le estoy dedicando tiempo a algunas cosas que por ahí durante la diaria no le dedico tiempo, ¿no? Como es esto de cocinar o de, este, bueno, nada, trabajar un poco más en los proyectos, escribir algo, esas cosas. Con esto de la cocina la estás rompiendo en las redes sociales, con esto de nada se tira, todo se transforma. Sí, a ver, yo fui criado así, yo fui, vengo de una familia de clase media popular y donde lo que sobraba de un día se usaba para hacer alguna otra cosa al día siguiente o a la noche, quedaste tranquilo que si sobraba carne había ropa vieja, el día próximo, no sé en Córdoba como le llaman, salpicón, si quedaban fideos al día siguiente o a la noche se comía tortilla y fideos, si quedaban ravioles se tomaba sopa de ravioles, si quedaba, bueno, así, etcétera, etcétera, ¿no? Y, este, me pareció que era interesante en este momento en que es imperioso quedarse adentro, salir poco y ahorrar y no tirar, no tirar absolutamente nada. Se combinaban esta cantidad de cuestiones y digo, bueno, voy a empezar a hacer estas recetas que me acompañan desde que era chico porque yo, digo, yo cocino desde toda la vida, vengo de una familia en la cual el núcleo, el espacio de reunión es la cocina y donde la comida es un tema, no es un dato más, no es de supervivencia, no es un solo funcional, sino que también es un gran placer para nosotros y lo vemos también como un medio de relacionarnos, ¿no? Somos cuatro hermanos, los cuatro cocinamos, le contagiamos ese gusto a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, así que, este, me resultó como muy natural y me pareció que era interesante como mensaje, ¿no? O sea, no salir, no tirar y así todo, ser creativo y cocinar para los que uno quiere y hacerlo bien, hacerlo rico, ¿saben? Que la comida no solo tiene que ver con una cuestión de gusto, sino que además uno lo hace para halagar, uno lo hace para, este, sí, para los demás, ¿no? Entonces, bueno, me pareció, y sí, la verdad que me estoy preocupando un poco porque me están siguiendo casi más gente cuando cocino que cuando cago, ¿no? No, digo, uno lo usa para halagar y también para ser halagado, porque nos gusta que nos digan, che, qué rico te salió, ¿no? Bueno, pasa también con la música eso, ¿eh? Uno lo hace por los demás, pero también, básicamente, creo que lo hace por uno. Uno tiene esa necesidad de mostrar, de expresarse, de comunicarse y también tiene la necesidad de recibir el aplauso. Si vos me decís de todas las cosas que es más extraño, extraño el escenario. Para mí, este... Sí. No, digo, para que no extrañes tanto el escenario como nos quedan dos minutitos, tres minutitos de programa, ¿nos cantás algo en el final? A ver, ¿y qué puedo cantar? ¿Hiciste referencia a aquel La Falda? No, si yo tuviera que pedirte algo, te pido el gigante de ojos azules y de ya. Si tuviera que pedirte algo, yo. Pero bueno, acá hay mucha gente. A ver, un pedacito. Sí. Lo que entra en dos minutos. Un gigante de ojos azules. Amaba una mujer pequeña, que su sueño era una casita, pequeña como para ella. Que tuviera en el frente un jardín, un jardín con madres selvas. Un gigante de ojos azules. Amaba esa mujer pequeña, que muy pronto ya se ha cansado, de tan desmesurada en pareja, que no terminaba en pareja, jardines o madres selvas. Adiós ojos azules. Y con gracia muy volterete, del brazo de un enano rico, entró en la casita pequeña, que en el frente tenía un jardín, un jardín con madres selvas. El gigante comprende ahora, que amores de tanta grandes, no caben ni siquiera muertos, en esas casas de muñecas, que en el frente tenían jardines, jardines con madres selvas. La verdad Juan Carlos, muchas gracias por la buena onda, no sé cómo hacés para 40 años después de tener esa misma voz espectacular, es algo, un don. El agua es mate, dicen que es. Bueno, un abrazo grande Juan Carlos, muchas gracias.